¡Tomamos, Charlie! ¡C! ¡Seguro! ¡Hemos perdido A! ¡Movimiento en la pasarela! ¡C! ¡Seguro! ¡Cambia fácil de la air! ¡Hemos tomado el control! ¡C! ¡E! ¡M! ¡Listo! ¡Enemigo afectado por C! ¡E! ¡M! ¡Encluimos el asunto de avión! ¡Las activamos! ¡Tomamos A! ¡U.A.V. a la estera! ¡A! ¡Seguro! ¡U.A.V. aliado encima! ¡Perdemos C! ¡Hemos perdido Charlie! ¡El enemigo toma A! ¡El enemigo tiene C! ¡Hemos perdido Alpha! ¡Tomamos Alpha! ¡Combia fácil de la air! ¡Alfa! ¡Seguro! ¡Perdemos A! ¡El enemigo toma Bravo! ¡Bron de asalto aliado en acción! ¡Hemos perdido Bravo! ¡El enemigo tiene B! ¡C! ¡E! ¡M! ¡Listo! ¡Enemigo afectado por C! ¡E! ¡M! ¡Equipo y movimiento de EXO! ¡Desactivados! ¡Enemigo afectado por C! ¡E! ¡M! ¡Equipo y movimiento de EXO! ¡Desactivados! ¡Tomamos Charlie! ¡Movimiento en la pasarela! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Tomamos C! ¡Movimiento en el vestíbulo de los C! ¡Combardo aliado en curso! ¡UAV listo! ¡UAV aliado encima! ¡Un paquete de ayuda en camino! ¡El enemigo afectado por C! ¡E! ¡E! ¡Listo! ¡A! ¡Bron de EXO! ¡Desactivados! ¡Bravo! ¡Seguro! ¡Combardo aliado! ¡Tomamos Charlie! ¡Vamos viajante a la esfera! ¡Viene un ataque de misiles aliados! ¡Drom de ASALTO aliado en acción! ¡Charlie! ¡Seguro! ¡El enemigo toma alta! ¡Vamos viajante! ¡El enemigo toma Charlie! ¡Hemos perdido Charlie! ¡Contacto enemigo! ¡El enemigo tiene Charlie! ¡Vamos viajante! ¡Vamos viajante! ¡Hemos por ahí! ¡Vamos! ¡C! ¡C! ¡Seguro! ¡Tengo que recargar! ¡El enemigo toma A! Hemos perdido A UAV a la espera Nuestro UAV está en línea Dron de ataque listo Alpha seguro Dron de asalto aliado en acción Nuestro UAV está en línea El enemigo toma Alpha Perdemos A Están sufriendo Sigan atacándolos Hemos perdido A Perdemos Bravo A seguro El enemigo toma C El enemigo toma Bravo Movimiento en la pasarela Perdemos Bravo Perdemos B Descanso Dominio Tomen y defiendan las banderas Tomados Alpha El enemigo tiene C Tenemos ventaja UAV listo Alpha seguro Lanzando paquete de ayuda Nuestro UAV está en línea Tomamos Bravo Dron de ataque listo Bravo seguro El enemigo toma B Nuestro UAV está en línea Bombardeo aliado en camino B Seguro Marcando coordenadas de paquete de ayuda El enemigo toma Bravo Nos disparan Dron de asalto aliado en acción Hemos perdido Bravo Perdemos Alpha Estamos ganando Estamos ganando Tomamos Charlie Perdemos B UAV enemigo en línea Hemos perdido B C seguro UAV enemigo encima Bravo seguro Nuestro UAV está en línea Perdemos A Hemos perdido A El enemigo tiene Alpha UAV a la espera Nuestro UAV está en línea Enemigo en lo alto del jardín Vamos A UAV enemigo encima Tomamos Alpha Alpha seguro Perdemos Bravo Así se hace Vuelvan a la base para informar Tengo movimiento en la cafetería ¿Cómo se hace ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!